3 grados a esta hora, hoy vamos a llegar a los 26, el cielo soleado, el ambiente bastante seco definitivamente para este jueves, por la noche vuelve a enfriar 15 grados, así es que no se confía si en el transcurso de esta tarde ya aumenta un poquito más la temperatura, hay que cuidarnos de estos cambios durante las mañanas de los próximos días, de nuevo entre 11 y 12 los valores, mientras que las temperaturas máximas con un ambiente fresco, templado alrededor de los 23 a los 24, prácticamente no hay cambio, pero lo invito a que se quede y en aproximadamente media hora, le tendré más información. Si sale muy temprano y regresa tarde a casa, siempre vaya preparado con algún suéter, con alguna chamarra, porque sobre todo durante la mañana y al ocultarse el sol es cuando tienden a bajar un poco las temperaturas, hay que cuidarnos, precisamente en esta época del año tienden a ser más comunes las enfermedades respiratorias, y ante esta contingencia por el COVID puede prestarse confusiones, así es que lo mejor es cuidarnos, esperamos que este panorama continúe, 11 grados por la mañana del viernes y el sábado, viernes 23, sábado 24, ausencia de nubosidad, ambiente muy seco, eso sí, luego para el domingo mínima de 12, todavía fresco, moderadamente frío por la mañana, máxima de 26, algo de viento para el próximo inicio de semana, el lunes 14 de mínima y 22 de máxima, y el martes de nuevo un poco más frío con mínima de 10 y máxima de 22. Esta es la información para hoy y para los próximos días, yo regreso un poquito más adelante y le tendré más detalles del pronóstico del tiempo, no le cambien.